Bienvenidos a Top Taco, donde estamos buscando los mejores tacos de México y el mundo. Estamos con los alquimistas de la comida y de la bebida en Monterrey. Vamos a ver que están tramando, estamos en Maragón. Estoy aquí con Carlos, gerente de Margot. ¿Cómo estás, Carlos? Mucho gusto. Está bien innovador el concepto del bar, el restaurante. Margot nace en la unión de algunos socios, amigos, donde la gente viniera, echar after office, echar un trago, un platillo al centro, con cocina molecular, con bar molecular. ¿Cuál es tu Top Taco aquí? Se llama Deconstrucción de Taco de Pastor. Deconstrucción de Tacos de Pastor, ¿eh? Es una Deconstrucción molecular. Lleva desde un aire de cilantro con limón, piña esferificada y el puerco. Pues está bien novedoso el plato. Sí, la verdad, sí es. Bueno, lo vas a dar a probar. Claro. Pasamos con Ramiro y el chef de la casa y adelante. No, pues vayamos con Ramiro. Estamos aquí en la cocina de Margot con el compadre Chef Ramiro, que nos va a hacer un taco diferente con la pieza más hermosa de puerco que puede haber en el mundo, ¿verdad? La pancheta o pork belly o pancita, como le pueden decir aquí en México, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer este taco? Vamos a hornear el pork belly, organizando con un adobo que hacemos aquí en la casa, pudín de tortilla que hacemos, una espuma, cilantro serrano y limón y unos caviares de piña. Oye, el adobo, ¿con qué lo haces? ¿Qué tipo de chiles usas? Es una mezcla de chiles que hacemos aquí en la casa, pepita de calabaza, limón amarillo, un poquito de vinagre blanco, sal y pimienta. A cortar el pork belly, un toquecito de sal, le ponemos un toquecito de aceite de oliva nada más y así no lo llevamos a la cuna. Para el adobo vamos a cortar los limones, vamos a utilizar todo el jugo de los dos limones. ¿Por qué este tipo de limón, el limón parza? Es un sabor más delicado y no es tan así. Es un poco más dulce. Un poco más dulce, sí. Vamos a poner una cucharada de pepita de calabaza, una de aceite de oliva y vamos a poner media taza de vinagre. Turmix. Con el turmix. Con el azúcar ya amortiva todos los sabores ácidos. Ya la piña cuando la tenemos cortada, vamos a llevar a la sartén, la ponemos que se vaya caramelizando. Azúcar. Pues vamos a agregar tequila, ¿no? Para flamear. Una vez que se haya ido el alfón, ya lo dejamos reposable. ¿Vas a ir por el porfélio ahorita para ponerle una barnizadita? Tan bello, tan bello, tan bello. Esa es la primera de tres barnizadas que le damos regularmente. Ok. Y lo regresamos al horno, que se siga cociando. ¿Qué temperatura usas en el horno para cocinar leche? A 180. Se alcanza a cocer muy bien por dentro. Esa sensación de cuerito así durito. Sí, sí, a chicharronar. A chicharronar. La verdad, estamos metiendo las tortillas en la licuadora, pues para molarlas. ¿Le ponemos el agua también, chaf? Sí, agregan todo el agua que tiene. Una de las cosas así de la comida molecular es que todos piensan siempre que es todo chiquito y diferente. Gourmet. Realmente puede ser lo mismo que utilizas diario, que comes diario. Darle un giro a lo que siempre estamos acostumbrando. Es que es un tabú que todo no se rompe, eso de la comida molecular. Manteca de puerco, una de las maravillas de la naturaleza. Empieza a tomar calor, lo me imagino. No más con un poquito de cuidado, ¿cuánto tiempo le das entre cada entrada y salida de Pork Belly? Unos cinco minutos. ¿Cinco minutos? Ahí ya le toca. Ahí ahorita ya le toca. Estamos poniendo la segunda bronceada a la Pork Belly. Ya me imagino cómo va a quedar esto. Ya le damos ahorita su tercera bronceada y ya para empezar a montarlo. Estoy totalmente de acuerdo. A ver si ya le quiero dar cráneo, miras, cada vez se va viendo más hermoso. En cinco minutitos y lo cortamos. Vamos a ir preparando el líquido para hacer una espuma. Ponemos serrano, limón, cilantro. Ahora sí, a nuestro puerquito ya le hace faltar dos o tres minutos. La espumita que les comenté. Huele muy bien. ¿Se tiene que hacer así a fuerzas en uno de estos cuadrados transparentes o se puede hacer en cualquier tipo de recipiente? No, en cualquiera, nosotros lo usamos por plasticidad. Lo que pasa es que lo que hace la lecitina es que va incorporando aire. Ya. Entonces, con el tournix y el cuadro de acrílico, pues crea la distancia óptima para que esté metiendo aire. Bueno, pues para que haga la espuma, esto es lo que le ponemos. ¿Cuál es la lecitina de soya? La famosa lecitina. Seis soya de gramos por litro. Pues vamos poniendo lo que es ahí la tortilla, ya con la mantequita. Ándale, ya tenemos la espuma, la tortilla, la calada de la piña. Sacamos el marrónito ya para el tan esperado. Puedes ver de este lado cómo está burbujeando toda la grasita ahí. Eso es glorioso. Con la duya le ponemos un poquito de la tortilla. Puré de tortilla. Ándale, se ve muy bien. Y así sirves el plato, así con todas las cucharitas. Así, tal cual los estamos haciendo, tal cual sale aquí el negocio. A la hora de pina y de tequila. Vamos a una rodajita de limón. El plato está terminado. Esto está bien loco, ¿eh? Un saludo. Esto es un top taco. Sin palabras. De repente te llega el sabor dulce de la piña. Y luego sientes de que un pataón así del maíz. Y luego sientes como que el chile y la carne de sardo. Y luego sientes la costerita, así. Y no quieres dejar de masticarla, la verdad. Está buenísimo, Dorado. Qué buen lugar. Buena música, buenos tacos. 100% recomendable. La información del restaurante está aquí abajo. Recuerden darle like, comentar y suscribirse. Y yo ya me voy a comer más tacos. Gracias. Gracias. No. Gracias.